En lo que va del año se han registrado cerca de 963 homicidios a nivel nacional. Esto representa un incremento del 5% en la cifra contabilizada el año pasado para el mismo periodo. Lo que nos está mostrando es incremento del 5% es que ha aumentado una nueva modalidad delincuencial, que ya no son hechos aislados como antes, sino que hay una modalidad delincuencial que refleja el 8%. Por lo tanto no podemos permitir que esa modalidad delincuencial se instale. El delito al que se refiere el ministro de gobierno es el asesinato por encargo o sicariato. Los casos más alarmantes se registran en Guayas, El Oro y Los Ríos. La respuesta policial radicará en tareas de inteligencia. Exactamente, a nivel policial grupos de inteligencia policial especializados en el tema de lucha contra el sicariato. Y aunque el ministro de gobierno defiende que esta forma delictiva sí está tipificada en el código penal vigente, el consejo de la judicatura preparó una reforma legal. Sicariato, el que asesina por la paga, todavía no está bien definido, teníamos que definirlo adecuadamente, tipificar lo que es sicariato. La misma buscaría endurecer las penas previstas para este tipo de delitos, pues lo que se quiere evitar es que se afinque una industria en torno a este delito. Importado y vale la pena que acabemos con él. La respuesta policial ya está en marcha. La reforma legal tomará algo más de tiempo. Daniel Montalvo, Gama Noticias.